Y por supuesto, tú sabes que siempre nos encanta platicarte acerca de otro tipo de cosas que suceden a lo largo del mundo y estas historias que aparecen y que bueno, tienen que ver con la sexualidad. Hoy quiero platicarte acerca de un video que es viral y bueno, para quienes no están familiarizados con este término, es un video que aparece en internet, ya sea la mayoría de las veces en YouTube o a veces lo publican a través de las redes sociales como son Facebook y Twitter y bueno, algunas otras tantas que ya hay. Y entonces este video, las mismas personas empiezan a compartirlo y compartirlo y compartirlo y a este tipo de distribución se le llama viral, ¿no? Y bueno, este video es un video que versa sobre 20 extraños besándose por primera vez. Este video lo hizo una artista, Tatia Pileva, quien invitó a 20 personas desconocidas, heterosexuales y homosexuales para besarse entre sí. Ella utilizó la canción de We Might Be Dead Tomorrow de Soko y lo que ella, como estudiaste de cineasta, trataba de capturar era la esencia de esta magia del primer beso y más viéndolo en parejas desconocidas. Entonces, la idea era también captar las reacciones y los tipos de besos que las diferentes personas pudieran darse. Ella lo captura a través de estas 20 personas y las interacciones que entre ellos tuvieron y se ha convertido en un éxito a las pocas horas de haberse publicado en YouTube. Ya cuenta con millones de visualizaciones y bueno, esta es una propuesta desde su propio arte, pero la realidad es que sí hay una parte mágica de aquel primer beso, ¿cierto? Ay, Dios. Bordo, lo estabas comentando y me puse a pensar y sí, es una magia que nunca se repite. No hay como el primer beso, definitivamente. Pero bueno, mira, olvidé decirte cuando te invité que aquí es, este, los, mis programas son de balconeo, ¿no? Entonces, bueno, viene el balconeo ahora, ni modo, no te vas a poder escapar. ¿Tu primer beso sí fue así de esas de que, mi primer beso? Mira, mi primer beso yo tenía 12 años y fue con un vecino que me gustaba mucho y estaba yo sentada, estábamos buscando unos ratoncitos blancos supuestamente que se nos habían escapado en su cuarto. Y entonces de pronto me siento, él tendría como 15, 16 años y entonces de pronto se me acerca y sí me dio un beso y sí me quedé pasmada. Sí tengo que decirlo, es más, ¿puedo decir su nombre? Ah, claro, claro. Luis de Regil, si en algún lado estás, pues bueno, ya hace años que no lo veo, pero sí fue una buena experiencia, ¿eh? Oye, pues un saludo a Luis de Regil, ¿no? Porque bueno, yo veo que todavía, mira, esta roja te pone. Sí fue muy bonito, la verdad, sí fue muy bonito. Mira, qué bueno, porque, ¿sabes una cosa? Yo les he preguntado a muchas personas y bueno, y más a mujeres, y hay muchas mujeres que el primer beso no fue tan maravilloso. Y yo soy una de esas, ¿eh? Yo no sé qué yo esperaba, así como se ve en la tele, ¿no? En las películas y no. A mí me agarró de sorpresa, yo creo que eso fue, yo no me esperaba un beso, él se acercó y me lo dio. Y me quedé así y me dio un muy buen beso, la verdad, entonces quizás si me besara hoy diría, no, pues ya no. Pero en ese momento fue muy mágico, muy rico. Pues bueno, esa es la parte importante, ¿no? Recapturar esa magia y es que a veces no hay una cierta química para las personas. Yo también creo eso, ¿eh? No siempre se da la química como el contagio de que hagan match, estas dos formas de besar. Pero bueno, aquí tocará la parte divertida de hacer, ¿no? De enseñarse mutuamente y de crear un nuevo estilo. Digo, siempre existe esta oportunidad de volverlo a aprender. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video